¿Qué tal? Amigos, ¿cómo están? En Mentions les saludo esta tarde con el único objetivo, único, de darles las más cumplidas gracias por tanto aliento recibido en estas últimas horas, después de haber manifestado mi voluntad para ser un contendiente en una plataforma que se llama El Candidato de México, echado a andar por un grupo de mexicanos que yo estoy al frente. Quiero decirles que después de pensarlo por muchos años, de atesorarlo, de trabajar para ello, de cuidar detalles, ha llegado el tiempo y me ha tocado en el tiempo el tratar de llegar hasta la conciencia, el entusiasmo, la felicidad, la sensibilidad y la esperanza de muchos mexicanos, familias, gente que son también mi familia. México es un país enorme, bondadoso, lleno de ingenio y de emoción y de pasión. Hacemos todo con eso, con pasión. Y creo que todos estos conceptos hay que recuperarlos, recuperarlos con alegría, con las mejores intenciones, con mucha paz, buscando siempre lo mejor y no escudriñando en lo peor, tratando de sacar adelante. Y cuando las cosas fallen, hacerlas de tal manera que entre todos las saquemos y las hagamos bien. Pienso que esos son principios que tenemos que llevar a cabo para salir adelante con una propuesta conjunta. Es por ello que quiero darles las gracias por todo el aliento que he venido recibiendo en estas últimas horas. Han sido palabras emotivas que sé que salen de un profundo sentimiento de esperanza, de fe, de entusiasmo por vivir de una mejor manera. Pero no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. México tiene en su territorio a muchos rincones con mexicanos desposeídos, olvidados, apartados, hechos a un lado. A todos hay que incorporarlos a esta mesa y en ella compartir los alimentos que nos da la naturaleza y las oportunidades que nos da este país. Es por ello que quiero encabezar una ola de buena voluntad, de optimismo, de poder hacer lo que tenemos en pendiente desde hace mucho tiempo, de crecer de una manera mucho más importante, participativa, involucrada entre todos nosotros y de hacer lo que tengamos que hacer. Es por eso que estoy hoy, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, muy emocionado de todas las personas de las que hemos recibido, mi esposa y yo, una voz de aliento, de consejo, de cariño, de impulso. A todos ustedes, a todos, muchísimas, infinitas gracias por estar con nosotros. Somos una familia mexicana enamorada de México, enamorada de este país. Y yo quiero invitar a mi esposa para que les diga lo mismo desde el fondo de sus sentimientos. Está aquí conmigo. Hola, ¿cómo están? Los quiero mucho, apoyo mucho a mi marido en todo lo que está haciendo y que sepan ustedes que Pedro cuenta con todo mi apoyo, que yo voy a luchar porque México tenga mucho amor, por dignificarlo, por enaltecer a la familia, porque las familias procuren a sus hijos, que ya no haya más drogas ni divisiones, que ya no sean los partidos que están dividiendo a los ciudadanos y que luchemos nosotros por ser un país unido y que todos hagamos el bien por México, porque solos no podemos. Necesitamos ayuda. Gracias. Gracias. Y así, en esta tónica estamos. Pensamos en los niños, en su educación, pensamos en nuestros viejos, pensamos en toda la gente que está con la idea de que nuestro país puede ser y hacer una mejor forma de vida para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que se van y ya no regresan nos arrepentimos de haberlos perdido? Pero a veces ni los vemos ni nos damos cuenta de que se fueron y ya no están con nosotros. Y yo pienso que que todo esto debe de cambiar. Por lo mismo, nuevamente, creo que hay mucho que hacer por delante. habrá la necesidad de estar muy preparados para el fuego cruzado, ¿no? Habrá mucho fuego cruzado. Mucha gente, organizaciones que no van a querer esto. En lo que ustedes y yo estamos hablando de un nuevo México, hay otros que están haciendo planes para que el México de hoy siga siendo el México de siempre y no cambie. Pero no se dan cuenta de que ya no es un asunto opcional. Ya no es que que dejemos que avance o que no. Si este país se quedara estancado en donde está, estaríamos directo caminando hacia un precipicio. Hay problemas que están a punto de explotar. Tenemos que evitar que exploten. Y hay muchas cosas que atender. Tenemos que proponer atenderlas. Si estás de acuerdo con lo que aquí estoy postulando para ti, te pido por favor, porque sé que quieres ayudar, que difundas este mensaje. Que lo compartamos todos. Que lleguemos a todos los rincones de México. Sabemos que los medios tradicionales tienen una agenda y lo entiendo. Y los medios digitales también la tienen. Y también por eso, porque la entiendo, es que propongo que viralicemos nuestra unión, unifiquemos criterios para encontrar al candidato de México. Yo me pongo, se pondrán otros y esperemos llegar al mejor y entendernos como un pueblo que puede ser modelo universal de ley, de gobernanza, de ciudadanía y de relación. Un México triunfador en donde sus deportistas ganen, pero también sus científicos, sus estudiantes, sus sabios, sus genios, sus investigadores, sus músicos, la gente que tiene formas de expresar artísticamente tantas maneras que la humanidad nos ha venido enseñando a través de los siglos. México es una cultura, es una cultura de muchas culturas y es motivo de orgullo no solamente para nosotros, sino de orgullo para seres humanos que en este tiempo han venido aquí y han conocido lo que es nuestro país. Si ellos se enorgullecen de lo que somos nosotros, nosotros tendremos la obligación de sentir lo mismo por nosotros. No tomemos modelos del exterior, emprendamos los nuestros, este viaje es un viaje diseñado por nosotros. Por lo mismo vamos a empezar. Tercera llamada y este telón se corre para buscar las mejores formas. No sin antes decirles que lo más difícil de un liderazgo es mantener el entusiasmo y aquí lo mantendremos juntos. El entusiasmo por México, el entusiasmo por el candidato de México. México ya votó en el 2018. El próximo presidente de la república será un ciudadano independiente. De eso estamos seguros todos los ciudadanos mexicanos. Hagámoslo bien. Tenemos una obligación más que concertada para ser lo que esperamos haber sido siempre, un pueblo inteligente. Gracias.